La búsqueda del antiguo tesoro del arrullo continúa Pero los desafíos y peligros Podrían ser más grandes que nunca Podrán Craig y sus amigos soportar esta aventura O discutir misterios, explorar lo desconocido Para mí vivir las tardes vale la pena por eso Especial en el mundo de Craig Por Cartoon Network y mucho más en HBO Max